Arriba entonces, bro Es un nuevo comienzo, cada día, cada día Un grupo de amiguitos para mi, para mí, para mí Aunque fraccionado para mí, tu estima un embutido Conchino como Benzala, el mío como Tarantino Pina y se dispara, aquí, Cobra no me dice nada Así que ensayo nada, así que estoy dejando Dando cara y no ensayo nada Y no callo nada, batallo cada estocada Como el Jaregallo tiene partido, estallo en la cara Aguantándome y se liberando Y solo tengo malo, pero cuando cargo al maestro me descargo Es para los únicos que valgo moriré Trimando, estuvieron robando, no llorando y perderán el mando Nadie extrañará si en la bomba era en prisión, caiga Su voluntad era la nación, sal Esa es la rae de nuestra playa Barro, barro de mi barrio, mi sopa no espalda Porche, la vida voy llevando siempre, dando el cien Comunicando lo que no se me lleve Y gente por el mango tomando el sartén Se caerá sumando y usted está bien Súbele el volumen a esta mierda Súbele el volumen a esta mierda Barro, súbele el volumen a esta mierda La fiesta Es un chile que te pierda Si la inspiración llega a mi proa Solo transfiro ritmos finos que aniquilí me la limo toa Los malparidos que de verdad roan Van tranquilos sin castigo como el puto jovino no coa Yo quiero hallar a mi abuelo desde la barra Y jurarme en un bar, atropellar a Martí y la rae Pero aquí viní a preso, mijo Mi justicia de la ley son también los favoritos de los que vivo Comido muy bonito, prototipo Desde chico me guido, mis amores más recorridos Pero yo he elegido, resucito y recito Soy un pego en que vivo, he perdido y heucatito Me mantengo digno, bien parado y de pie Como mi abuelo que de pampuazo, que no se fue Trajado en el fe, armado en el hueco El sueño no me quitaron y comitaron desde el papel El sueño no me quitaron y comitaron desde el papel Y cuando el día son de concomienzo Y yo sincronique los platos Oh, oh, golpe Mi vida voy llevando siempre dando el cien Comunicando lo que no se puede Mi gente por el mango tomando el sartén Se caerá su mano y usted está bien Subele el volumen a su mierda Subele el volumen a su mierda Subele el volumen a su mierda La fiesta De los que ganan y recuerdan porque La vida voy llevando siempre dando el cien Comunicando lo que no se puede Mi gente por el mango tomando el sartén Se caerá su mano y usted está bien Subele el volumen a su mierda Subele el volumen a su mierda Subele el volumen a su mierda La fiesta De la nueva chile que despierta De la guanmaja que despierta De un poco del territorio que despierta Por autonomía Y una vida más digna La El rap dice lo que la prensa calla El rap dice lo que la prensa calla No pasa nada El rap dice lo que la prensa calla El rap dice lo que la prensa calla El rap dice lo que la prensa calla